Hola, ¿cómo están? Hoy, edición jueves de Compacto Económico. Quiero empezar agradeciendo a Mati López Boutique por vestirme y a Sonia Riquelme, salón de belleza, por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. Desde la empresa Panal Seguros, en esta nota comparten con nosotros algunos datos que guardan relación con los seguros de vehículos y la baja circulación de los mismos por la cuarentena. Debo resaltar que debido a la decisión gubernamental de que son mucho menos los vehículos que están circulando en la calle, nuestra siniestralidad disminuyó considerablemente. Es un impacto muy grande para nosotros positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pagar siniestro implica que nuestros beneficios se incrementan, ¿verdad? Pero sí, hemos bajado considerablemente la siniestralidad que estábamos teniendo nosotros en relación a los otros meses. La cooperativa 30 de agosto cerró al 2019 con un importante excedente y sumaron a la membresía a 200 nuevos socios. Este año tuvimos un excedente de más de 1.700 millones de guaraníes, cosa que aclaramos que es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Nuestro objetivo es siempre brindar mejores servicios. Este año hemos bajado las tasas hasta, en algunos tramos, hasta un 20%. O sea, nuestro objetivo no es generar excedentes, sino generar buenos servicios financieros. Estamos siguiendo, estudiando las tasas para ver hasta dónde podemos bajar. No solamente con relación a tasas pasivas, sino también a las activas, porque la intermediación financiera representa prestar y también ahorrar. Cooperativa Yoayú Limitada. Diversidad de créditos con las tasas más bajas, ahorros, tarjetas de crédito y débito, servicio de cepelio, solidaridad y con los mejores precios y super promociones del Club de Compras, podés adquirir todo para tu hogar y oficina. Visítanos en Casa Matriz o en la Agencia Lambaré, en Mauricio José Troche, entre Río Verde y Río Pilcomayo, o en cualquiera de nuestras 12 sucursales en todo el país. La cooperativa universitaria quiere instalar la cultura del ahorro en su membresía y por tal motivo realicen actividades promocionales, como la rueda de ahorro. La modalidad es de un sorteo mensual por 60 meses. O sea, el socio que adquiere un número tiene que abonar por 60 meses y si en uno de los sorteos sale adjudicado, deja de pagar. Y si es del grupo de 10 millones, se lleva 10 millones de guaraníes o de 50 a 50 millones. La mensualidad para adquirir un número de 50 millones de guaraníes es de 220 mil guaraníes mensuales y el de 10 millones de guaraníes es de 60 mil guaraníes al mes. La embotelladora Agua Mineral América, de la cooperativa 19 de marzo, sigue trabajando en comunicación con los consumidores. Desde la institución explicaron que se encuentran desarrollando estrategias de adaptación ante las medidas de prevención emitidas por el gobierno nacional. Por esa razón, se comunican y visitan a sus clientes para coordinar pedidos y brindar información. Además, la embotelladora de agua dispone del número 0986 321 701 que también cuenta con WhatsApp para atención durante las 24 horas del día. La tienda Adriloff de la ciudad de Lambaré, además de la línea de trajes de baño, cuenta también con artículos e indumentarias para gimnasio. Y empecé a ver una necesidad en el rubro de la gente que entrenamos. Me incluyo porque yo tengo, hace cinco años, yo tengo una vida en que yo hago entrenamiento físico, ¿verdad? Y bueno, quise montarme, qué sé yo, comprarme unas pesitas, unas gomas, unas bandas de tiramiento, bandas de resistencia, etc. Y bueno, y empecé a ver que faltaban cosas, que todo el mundo estaba así atareado, que no te respondía, que no había el bodo insumo de ninguna parte. Entonces, vi ese nicho y empecé a revender artículos de insumos de gimnasio, busqué proveedores y la verdad que me fue súper bien. Barato B es un puesto de ventas de pelotas de Kindy, que tiene diseños exclusivos para sus clientes. Luis Alberto García, su propietario, nos habla sobre los inicios de su emprendimiento. Empecé con un amigo, con un señor que me ayudó para poder pagar mis estudios, un señor de buen corazón, que le agradezco también de forma infinita. A medida que íbamos trabajando, en un momento dado llegamos a un acuerdo y saqué yo un préstamo de 10 millones y le pagué todo por las pelotas. Logré posicionar esto gracias al avestimiento de Kiko. Esto fue lo que causó gran impacto a nivel local e internacional porque periodistas y personas de otros países me escriben. 17 años de anécdotas, ¿verdad? Como la vez que estaban cortando el pasto y una piedrita salió volando directamente al parabrisas del auto nuevo del yerno. Y ese viaje donde el auto se descompuso en el medio de la nada y tuvieron que volver en grúa. Y se ríen porque hace 17 años tienen algo seguro que soluciona todos esos pequeños grandes problemas. Oh no. Panal Seguros. Sentí la confianza. Con más de 100 años de experiencia, Allianz Lawn Resistance fabrica los equipos más reconocidos. Su calidad mundialmente elogiada hoy llega a usted de la mano de Brastec S.A., una empresa familiar que pone a su disposición una línea completa de equipamientos comerciales, industriales y hogar. Allianz Lawn Resistance es creadora de éxitos en lavanderías de todo el mundo y en Paraguay su representante exclusivo es Brastec S.A., cuyos equipos fabricados con acero inoxidable son los más recomendados para eliminar cualquier virus de las prendas. En cuanto a promociones, aprovecha los descuentos especiales que brinda la empresa por mayo y junio. Además, Brastec les recuerda que está en nosotros prevenir el coronavirus siguiendo las indicaciones de higiene. Más información al 021-577-394. Farmacia Rodney cuenta con una gran variedad de medicamentos nacionales e importados que siempre tienen descuentos especiales. Hace cuestión de 14 años estuve todo hilo en esto, pero ahora me abrí, que es nuestro negocio propio de la familia y en realidad comenzamos en mayo, primero de mayo comenzamos a cuestión de nueve meses aproximadamente. Y medicamentos nacionales, como te digo, nacionales e importados y después los productos varios, sería desodorante, colonia, la parte de juguetería tenemos un poquito también. Tenemos también servicios de cobranza que son de pago express, infonet, todos los servicios se pueden pagar acá. Inclusive tenemos la parte de farmacia, todos los productos farmacéuticos nacionales importados con buen descuento. Esto fue todo por hoy, aquí en Compacto Económico. Presentado por la Cooperativa Universitaria, Panal Seguros y la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias y buen resto de jornada.